¿Qué es la conversación? Estamos frente a una nueva oportunidad y hay que poner el hombro y el pecho, las dos cosas, para defender esta industria. Esta industria que debería ser defendida por el Estado, pero que lamentablemente el Estado no cumple a cabalidad ese rol, como lo hemos conversado y lo hemos analizado en la mesa anterior. Quisiera recordarles que a las personas que acaban de llegar, que deben tener sus teléfonos celulares en vibrador o apagados. No sólo porque interrumpirían a nuestros expositores, sino y sobre todo porque se pueden crear interferencias con los micros y con las traducciones simultáneas que se van a hacer en este momento de la tarde. Entonces, vamos a comenzar saludando a nuestros ilustres y encantadores expositores hoy. El señor Raúl Nieubert, ¿está bien pronunciado el apellido? Nos acompaña, él es presidente del Grupo de Trabajo de la OCDE. Está también con nosotros Abraham Chaguán, presidente general de Antamina. Nos acompaña Rafael Fernández Rubio, doctor en Ingeniería de Minas, es un catedrático en mérito español. Y está Joel Rivera, director de Empresas Comunales, él es peruano. Cada uno va a aportar algo distinto y más fresco, por supuesto, para el debate. Vamos entonces ahora a conocer un poquito sobre el presidente del Grupo de Trabajo de la OCDE en el Perú. El origen de Roel es Francia. Él, desde el 2013, es el presidente del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable. El Comité Intergubernamental de Responsabilidad Corporativa, basada en las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Él preside el mecanismo único de quejas de las directrices de la OCDE, el sistema de puntos de contacto nacionales. Además, como presidente, dirige el cuerpo de gobiernos que supervisan el trabajo de responsabilidad corporativa, incluyendo programas sectoriales para los sectores financiero, minero, de la confección y agrícola. Ha sido presidente del Grupo de Trabajo sobre Inversión Internacional de la OCDE. Y en esa calidad presidió las delicadas negociaciones sobre el acuerdo multilateral del año 2011, sobre las directrices de la OCDE, perdón, para empresas multinacionales. Bien, muchísimas gracias, bienvenido, lo escuchamos. Gracias. Gracias. Gracias por me introducir, y es un honor estar aquí. Tal vez las personas en Perú no se conocen con la OCDE. La OCDE es una organización internacional. La OCDE es como la Unión Europea, pero también para los desarrollados países desarrollados. Es principalmente enfocándose en la economía global y la economía, pero en muchas otras áreas de política. Y es bueno de decir que Perú ha pedido a ser un miembro de la OCDE. Así es por eso, en realidad, estoy aquí. Es relevante para Perú, porque Perú va a ir, hopefully, a través de la acción a la OCDE y va a ser un miembro de la club de los países desarrollados. Pero, por supuesto, a lo que tú le preguntarás, ¿qué significa para la industria de la industria de la industria de la industria? Bueno, voy a dar un ejemplo de lo que mi Comité de Corporación de la Comisión de Responsabilidad en el mundo es haciendo en este campo. I will first give you an example I don't know where Ah, there it is You've never seen this one In the Americas And you might ask yourself What does this gorilla have to do with the mining community Well, I can tell you This is a gorilla Of the Congo National Virunga Park And there was a mining company An oil company That wanted to drill for oil In one of the latest Last gorilla parks in the world And Not everybody was happy with that So the World Wildlife Fund They made a complaint to the OECD A National Contact Point Mechanism Which is the not so sexy name For this grievance mechanism Or problem solving mechanism And they paid for a full page advertisement In the Financial Times So all the bankers And all the investors in the world Were reading this So this company is Drilling for oil in Virunga Park And the OECD is examining this Why shouldn't other investors do the same Basically what happened Is that many of the institutional investors Started calling the CEO of this company Basically say to them Participate in this process As the OECD National Contact Point Is organizing by trying to solve this Or we will fire you Or we will sell your shares Or we will have serious consequences Because this is also hurting our reputation As an investor Well this is a good news story Because very well The company They participated with WWF In the process of solving this issue And the company in the end Promised not to drill for oil again In World Heritage Sites Of the UN UNESCO So this was a good story And everybody came out As a sustainability winner Because the company made good promises World Wildlife Fund was happy And the gorillas were happy This is related To a not so happy ending story This is the film Avatar And you may ask yourself again What does this have to do With the mining community Well in fact this movie came out The movie about these blue people People from earth Flew to this planet And they started mining On the holy ground Of the blue people The Navi people And it led to an all out war But in fact It's not that strange Because we had a complaint Exactly at the time That this movie came out Was against an Indian company Listed on the English Stock Exchange So there was a complaint From the people An indigenous group in India They were saying This mining company Is mining in our holy ground It's our holy mountain And they are drilling for They are mining for copper there So the company in fact Refused to participate In the process of the OECD And also many investors They pushed the company To solve this issue And it didn't work out So the OECD National Contact Point Of the UK The United Kingdom They gave basically A statement That had a lot of authority Saying well this company Is breaching human rights And that had a lot of impact Because with this statement In their hands All the NGOs They went to the investor community And the investors were saying Okay If you don't change your mind About this drilling for This mining in this holy ground area Then we are going to sell your shares And there were a lot of institutional investors That actually sold the shares So this is the way not to do this Because in the end The mine has never been opened Because of all the pressure Created by this So these are just cautionary tales But it also shows That the OECD National Contact Point System Is a system A grievance mechanism That tries to solve problems But then you can only solve the problems If everybody plays along And if everybody participates In good faith in this process So that's basically What the OECD is doing In corporate responsibility And I will explain a little bit more What this whole system is all about It's very important to stress This is not an anti-business approach This is a pro-business agenda Because basically The OECD And the National Contact Point Should provide a service to companies First of all To prevent problems from happening And if they happen anyway They try to solve them So that's the basis of this system It's already 40 years old It's a multilateral agreement So you know the Paris Agreement on climate This is the Paris Agreement On corporate responsibility It's binding for OECD government So if Peru will become a member of the OECD They will have to set up This national contact point It's already there But it will be beefed up If Peru will actually become a member And it's Although binding for governments It's not binding for business So it's a recommendation to business So it's Not legally binding But it's considered to be morally binding Which is a little bit of a Strange Concept But it's a very strong expectation From all the governments in the OECD That companies behave like this This is dealing with everything From Human rights issues Corruption It's related to Labour standards It's related to Consumer interests Environmental issues So you saw that With the gorillas It was an environmental case With the The Indian example It was about human rights Freedom of religion And it's a globally Active Community It's a globally active Grievance mechanism And It's important to stress That even though Not everybody In the world All the governments in the world Are a member of the OECD Like Peru wants to be There are only 48 members now Of this committee But we can Because we can have A global Access to these Issues If there is a value chain Relation to one of these Countries So that's why For example The US NCP Can solve Issues About corruption In Cameroon While Cameroon Is not a member of this group Or not a member of the OECD That's why We can solve In the UK Issues about India So this is really A global system Even though Not everybody is a member Well what does this mean For Peru I think it's important To stress that In the guidelines And in the negotiations On the guidelines Very often Conflicts came up In the extractive industries About 20% Of all the issues That we deal with Are about the extractive industries Mining issues Oil issues And this is one of the pictures Of the Conflicts in Peru So this is definitely Relevant for Peru This is an economist Article Picture About On the top right You see The mining Projects That are On hold Because of conflict So this is very important For the investment climate Because I think This is showing To the whole world The importance of Trying to solve These problems And trying to Prevent them Before they happen And this also shows The business case For having a very good Conflict prevention And conflict resolution Mechanism Because it Economists had calculated It's about 8.5 billion Of foregone Investments Because of these conflicts So The The mining Issues And conflicts In the mining Area Not only in Peru But in all of Latin America And in Africa And in Southeast Asia They're on The top of our mind So that's Why we had looked With all the Major mining companies In the world And the OECD governments Into What is the main problem And the main problem Was About A lack of Stakeholder engagement So we saw And especially in Canada And in many other countries They saw That these problems They started already At the start of these projects By lack of Community engagement So that's why We started to work With the global mining community With ICMM And many many individual Major players To develop this guidance That is basically Helping businesses To work better With local communities With indigenous communities Etc Because that's where Many of the problems are So this is something That we provide as guidance To prevent problems From starting In the first place So I will not go Into the details of this Because it's Available online It's also in Spanish So it's good That this resource Is around I will not Go into all of this But basically These are recommendations Both for corporate planning But also to people On the ground Dealing with mines On how to do this Women, workers Women, workers Artisanal miners And also in the guidance We try to give guidance To companies On how to deal With these things And you see Legacy issues If you buy a mine From another mining company There's a lot of issues Promises that were made By the previous company To the local community Many power dynamics So who do you talk to? Who's representing the community? Those kind of things And there's guidance For all of this Out there in the OCD So that's one piece Of work the OCD is doing And I think It is good to take that Into account When working on these issues And then finally I think it's another point Because what do we also see As a source of major issues That's the relationship Between the mining companies And the communities But also with local And private Or public security providers So we've seen in Africa For example There's a blockage And then the private security firms They run into the village There's, well Casualties Quite often So the major mining companies In the world They have gathered With the major mining governments The US And the UK And Canada And Switzerland The Netherlands And many others They gathered In the voluntary principles For security And human rights In the extractive industry So this is This is a very good tool For mining companies To manage their risks Of getting into trouble Related to communities And with public And private security firms So I think It also When it comes to Accession to the OCD We will examine also The government policy On corporate responsibility We will look at The practices Of the mining companies In the country And then of course Adhering to The voluntary principles For security And human rights Is for the mining industry The best way To fulfill the expectations In the OCD guidelines But also The UN guiding principles On business And human rights So this is an excellent way Both for the government So the mining companies Are actually asking The Peruvian government To become a member Of the VPs Just like the US And Colombia Even is a member And many others But also It's a message To the businesses Become member Of this group And try not to get in trouble Thank you very much Muchas gracias Cecilia Por la presentación Muchas gracias De una manera especial También Al ingeniero Jorge Merino Por la invitación A venir una vez más Esta es mi Estancia Número 16 En Perú Y con él Tuve la gran suerte De convivir Cuando tuve la responsabilidad De liderar Al equipo Internacional De expertos En relación Con el proyecto Conga Y gracias Por supuesto A todo lo que Ha sido Perumín 33 Y la posibilidad De convivir Con todos ustedes En lo que Vamos a ver Hoy Va a ser Tal vez Un poquitín Diferente De lo que Otras presentaciones Pero tal vez También con muchos Puntos comunes Con lo que Abraham Nos ha presentado En relación Con Antamina Porque voy a hablar Un poco De esa experiencia Ganada Trabajando en muchos Países del mundo Soy con seguridad Absoluta El más viejo De la tribu De los que estamos Aquí 85 años De los cuales Puedo decir Ahora Que llevo Desde el año 1960 Viajando por el mundo Trabajando En 59 países América Han sido 459 misiones Y eso No me hace Ser más sabio Pero sí Haber tenido La oportunidad De aprender mucho De los colegas Que ponen Su empeño Ponen Su mejor Querer Y saber hacer En desarrollar Esa actividad Minera En beneficio De la comunidad En la cual Se encuentran Ellos Implicados Lo que Voy a tratar De desarrollar Lo más rápidamente Y tratando De cumplir El tiempo Va a ser Un planteamiento El marco general En el que se desarrolla La minería Los recursos Mineros Sobre todo En el caso De Perú Como están Condicionados El agua El agua Como incide Sobre esta actividad De una forma especial Y después Voy a tratar De exponer Muy brevemente Algunos ejemplos Que podrían ser Por supuesto Miles De estrategias En relación Básicamente Con lo que va a ser Esta presentación En relación Con los problemas Del agua En la minería Los actores Interesados En toda esta relación Del agua Son prácticamente Los que estamos aquí Incluyendo Y además Esto viene Precisamente En la motivación De esta sección Que estamos realizando El sector público Las administraciones Desde los distintos niveles El sector privado Como es lógico En nuestro caso Fundamentalmente La minería Pero toda la sociedad civil Que de una forma O de otra Está también Implicada En ese hacer Sin minería No hay vida Y todos los que estamos aquí Estamos precisamente Gozando de la minería No tendríamos Estos equipos Que estamos aquí No podríamos estar En un edificio No podríamos Hacer tantas cosas Si no fuera minería Pero en esa minería El agua Es un recurso Imprescindible Es decir No puede haber minería Si no tiene El auxilio Y el acompañamiento Del agua Pero al mismo tiempo Tiene que competir Y yo diría Más que competir Tiene que compatibilizar Esa demanda Con los otros Usuarios principales Sabemos que el usuario Principal del agua Es la agricultura Pero también lo es La actividad urbana Es decir Las ciudades Nosotros Somos unos grandes Consumidores de agua Y también Por supuesto Lo es la industria Como consecuencia De esa Diríamos Encuentro Que a veces Es desencuentro Entre los distintos Actores Que requieren Del agua Muchas veces Surgen Conflictos Confluyen También Dificultades Hay Encontronazos Entre unos Y otros Y dentro De eso A veces Si las cosas No se llevan bien Y hemos visto Un ejemplo Con Antamina De bien llevar Las cosas Y son muchas Las minas Sobre todo En los momentos Actuales Que las llevan bien Pueden ocurrir A veces Encuentros Que sean Irreconciliables Y con dificultad Muchas veces También De aunar Esas posturas Las actuaciones Tenemos que tratar De orientarlas Como es lógico Hacia Buscar consenso Entre esos Distintos Actores Que sean Los actores Oficiales El sector Privado Y el sector También De la sociedad Civil Y potenciar La sinergia No cabe duda Que el llegar Una mina A actuar En una zona Puede potenciar Muchísimo La calidad de vida Que nos han dicho Y diría también Otra cosa Que es lo mismo Y es distinto La vida de calidad Es decir Aquellos habitantes Que están implicados En aquella zona Se pueden gozar Pueden ver Mejoradas Sus condiciones Las ambiciones Que ellos Tienen puestas En sus hijos Pueden ser Mejoradas A raíz Precisamente De la implementación De la minería Y cuando vemos Una mina Que lleva Dieciséis años Yo estaba trabajando La semana pasada En una mina Que lleva Siete mil Años De trabajo Las minas De Riotinto Las explotaron Los tartesos Las explotaron Los fenicios Los cartagineses Los romanos Los visigodos Los árabes Nuestros abuelos Y las explotarán Mis bisnietos Que ya viven Es decir La minería Tiene una perspectiva Que a lo mejor Aquí la vemos A corto plazo Riotinto Se cerró Entre comillas Hace diez años Y en este momento Está en plena actividad Otra vez Porque las condiciones Han cambiado Porque hay nuevos métodos Y porque hay también Nuevas posibilidades Entonces Para llegar A esa situación De sinergia Indudablemente Hay que buscar Mediaciones Personas De buena voluntad Que puedan ayudarla Hay que buscar También Los soportes Tecnológicos Que ayudan A los técnicos También a los administrativos Y a los responsables Y Buscar muchas veces Esas nuevas Posibilidades De aplicación De los recursos Hídricos Como decía Al principio No soy el que sabe más Ni mucho menos Pero sí el que tiene Una colección De amigos Extraordinaria En esos 58 países En los que me ha tocado Trabajar En América Podríamos ver También La lista De todos los Países En los cuales Me ha tocado Llevar Esa experiencia Allí tenemos A la derecha Todo ese listado Pero en otra serie También De países Del mundo Y de ellos He aprendido Y he aprendido Muchísimo Desde el más Responsable De la mina Hasta el último Peón Que esté allí Trabajando Porque son personas Que ponen su mejor Saber hacer En conseguir Ese progreso Y en este mapa Casi está entero Los países En los que me ha tocado Desarrollar El último Que no está aquí Representado Es Finlandia Donde trabajaba El mes pasado He estado Diez días Trabajando En dos minas Que se incorporan Ahora A esa Extraordinaria Colección De amigos En Perú Los recursos Mineros Los tenemos Sobre todo De la minería Metálica Muy ligada A la tectónica De placa Es decir En ese choque De la placa De nazca Que se sumerge Sobre la placa Sudamericana Es donde Precisamente Además de tener Una actividad sísmica Además de tener Una actividad Volcánica Lo que tenemos También Es los flujos De la profundidad De las zonas Profundas Que van a migrar Ascendiendo Y que van a producir Han producido Y siguen produciendo La mineralización De la cordillera Andina En ese sector Están por tanto Básicamente Los recursos Minerales En esa zona Dijéramos Básicamente De cumbre No cabe Eso que muchas veces Se dice Bueno Pues se ha dicho Aquí hoy mismo La minería Sí Pero no en mi jardín En el del vecino La minería La tenemos que hacer Donde están Estos recursos Y eso ocurre Básicamente En esa zona De alta montaña En esa zona Andina En la que está Concentrado Precisamente Los recursos Minerales Y hay otro error También Otro error A combatir Que es El relativo A los aportes De agua En el caso Precisamente Hasta De la legislación Peruana En la ley De recursos Hídricos El artículo 75 Dice El Estado Reconoce Como zona Ambientalmente Vulnerable Las cabeceras De cuenca Donde se originan Las aguas No señor Las aguas Se originan Donde se produce La precipitación Que como veremos No es precisamente La máxima En las cabeceras De cuenca Y además Se dice Sin una justificación Que el Ministerio Del Ambiente Puede declarar Zona intangible En la que no se Otrega ningún derecho Y sobre ese tema Yo quisiera hacer También Unas consideraciones Cuando uno Trabaja En las zonas Altoandinas Es muy normalmente Que a lo mejor Uno está trabajando Cuando en Conga Y cuando llega A Cajamarca Le dije Habrá llovido mucho Hemos tenido Un día de sol radiante Porque precisamente Las nubes No llegan A esas zonas De altas cumbres Sino que Se desarrolla Hasta una determinada Altura Esas nubes Que pueden venir Del Pacífico O pueden venir Al Atlántico Y ese es el espectáculo Que uno tiene Y la precipitación No es máxima En la zona de cumbres Es máxima altura Inferiores A esas zonas de cumbres Aquí tenemos Un gráfico Y he elaborado Muchos Con respeto También a otros países Este es muy significativo En el cual Se está representando Lo que es La relación Entre La precipitación La precipitación Y la altitud Y la precipitación Va incrementándose Conforme aumenta La altitud Hasta que llega A lo que denominamos El óptimo pluvial A partir de ahí Cuando subimos En altura Se produce Menos precipitación O sea Esa leyenda De que En las cumbres Es donde está La madre de las aguas Realmente Es un error De tipo técnico Y de tipo también Científico La precipitación No se produce En las cabeceras No es máxima En las cabeceras Precisamente Muchas veces Es donde Es inferior A zonas Que pueden ser A los 1500 A los 2000 metros De altura Digo Es inexacta Esa afirmación Se puede producir Donde haya precipitaciones Es desproporcionada No es ahí Donde hay Los mayores recursos Es ambigua No define Cuáles son Los límites De las cabeceras De cuenca Hasta dónde Llegan esos límites Y es incorrecta Porque no establece Un criterio Además Para esa delimitación Que puede hacer Intangibles Y las hace intangibles Fundamentalmente Para la minería Y la otra leyenda urbana Que ocurre en esa zona Es el papel regulador De las lagunas Cuando estamos También trabajando En esas Cuando estamos trabajando En esas áreas Y tomamos Por ejemplo La imagen De Google Hearth Vemos la cantidad De lagunas Que puede haber Por ella Esto corresponde También a la zona De Conga Todos esos puntos Son lagunas Pues bien Esa laguna En su desarrollo Hidrológico El agua de precipitación Se va a tener Una escorrentía Superficial O cutánea A través Sobre todo De los materiales De precipitación Va a llegar A la laguna Y cuando se está Produciendo la precipitación Casi con una respuesta Inmediata Se va a producir El rebose De las lagunas Pero cuando deja De haber precipitación Esas lagunas Tampoco van a alimentar A los sistemas Hidráulicos No son por tanto Las lagunas Las que aportan Las cantidades De agua Principales A la escorrentía De superficie Aquí Si tomamos Una de estas cuencas He tomado aquí El alto Jadibamba Aguas abajo De la quebrada De Yuspio Y aquí están representados Los promedios Trimestrales De la lluvia Durante Perdón Durante Los meses Que tenemos aquí Representados Durante Los meses De junio Julio Agosto La escorrentía Apenas Del orden De los doscientos Y pico Litros Por segundo Cuando llega Ya empieza A haber Época De lluvia Meses de agosto De septiembre La escorrentía Promedio Aumenta Va aumentando Y la máxima Se produce En el trimestre De marzo Abril Y mayo Pero en esta época Seca Esas lagunas No están aportando Y no hay aporte Tampoco De escorrentía Procedente De la precipitación Directa Es decir Las lagunas Juegan un papel Que no es Un papel De regulador Es que si construyéramos Un embalse Y no dejáramos Que se desaguara El embalse En la época De demanda Para tener precisamente Donde almacenar agua En la época De escasez Entonces En esa gestión Del agua Hoy Uno de los aspectos Principales En los que En este caso Podemos apoyarnos Es recursos hídricos No convencionales Y he elegido aquí Unos pocos ejemplos Para fijarnos en ello Uno de ellos Porque precisamente Mis primeros contactos Cuando todos Los que están aquí presentes Estaban en el seno De nuestro padre Abraham Yo tenía entonces Pues 16, 17 años Recorriendo Con mi padre La Sierra Nevada En el sur de España 3.400 y pico De metros De altitud Los árabes Implementaron Un sistema Que es exactamente El mismo Que se implementó aquí Tal vez hace también Otros mil años Las amunas Que son esa serie De acequias Que derivan El agua Desde las cuencas Hidrográficas Y llevan el agua Prácticamente Por curvas de nivel Y cuyo papel Fundamental Es la infiltración Aquel agua De fusión Que podíamos De fusión de nieve Que podíamos tener En aquel trimestre De exceso De agua Que lleva mucha agua Aquellas quebradas Pero no tienen necesidad Se puede sembrar Este agua Y sembrando este agua En esas acequias En la altura Lo que tendremos Es la posibilidad De recogerla Mil Dos mil metros Más abajo Donde tiene una utilización Y además Con un desfase Que va a llegar el agua Cuando precisamente Hay esa carencia En las zonas superiores Esto por ejemplo Aquí En esta zona También De Cajamarca Aquí estamos viendo Una de estas amunas Que va a tomar el agua Aquí De este arroyo Y que la va a llevar Para poder Recargar el sistema Aquí estamos viendo También En la misma zona Otra de estas amunas Que van a sembrar el agua Y que van a llevar A ese discurrir De un agua cutánea Que va a surgir Unos meses después En una zona inferior Entonces Es un sistema Realmente regulador Muy importante Se pueden hacer Muchas otras regulaciones Para ese sembrar agua El que tenga curiosidad Tengo un blog Que se llama Si entran en internet Y juntan las dos palabras Sembrar agua Lo encontrarán Es un blog Que ha recibido Más visitas En los 117 países Que lo han visitado El país que más visitas Ha hecho Es Perú Lo cual Indudablemente Me llena de orgullo Y ahí hay muchísimos Ejemplos De este sembrar agua Por el mundo entero Y repito Que es Perú El que ha producido Más Cuando vean Las estadísticas Más visitantes A esto Aquí estamos teniendo En la zona De Guaruchirí Una de estas amunas Que además La construcción De ellas Que yo pediría Que la minería La tomara Como una bandera Hace también Una posibilidad Grande De empleo De mano De obra Que luego Van a ser Los beneficiarios De esa posibilidad De sembrar el agua Aquí tenemos En Sierra Nevada En el sur de España El mismo tipo De acequia Se conserva Muy bien Hay una Intra enorme Los acequieros Saben manejar Ese agua Para poder sembrar Otra posibilidad De aprovechamiento Y de abastecimiento De agua De esas poblaciones Es mediante sondeos Subhorizontales En ladera Que pueden controlarse La salida De agua De ellos Y no es solamente esto Por ejemplo Voy a presentar Ya casi no tengo tiempo Pues en un sitio Donde llevamos trabajando Una serie de años La mina de Capao Xavier En el cuadrilátero Ferrífero Es una explotación De vale En el cual El agua De drenaje De la mina Se utiliza Para el abastecimiento De la ciudad De Belo Horizonte Es decir La minería Y esto se ha dicho La minería Es la única industria Productora de agua Por supuesto Necesita de agua Pero todas las demás Industrias Van a ser Consumidoras de agua Y la minería Puede ser La que aporte agua Esta mina Con 100 millones De toneladas De agua Por debajo Del nivel freático Como el minero No es un submarinista Tiene que ser drenada La mina La mina se localiza En este esquema geológico Perdón En este esquema geológico La mina se localiza A ver si volvemos atrás En este punto En esta zona Que tenemos Todo este sinclinal Es un acuífero Entonces La explotación De la mina Que requiere El drenaje Se compatibiliza Con la demanda De agua De la ciudad De Belo Horizonte Y se saca Más cantidad De agua En aquellos meses Aquí hay cinco meses Prácticamente Sin lluvia Y que entonces Para alimentar A las necesidades Repito De la ciudad De Belo Horizonte Aquí tendríamos Esa mina Los pozos De drenaje Se hace lo que llamamos Drenaje preventivo En avance El agua De perfecta calidad No requiere pasar Por ningún sistema Directamente va A la red De abastecimiento De Copasa Que es la compañía De abastecimiento Y saneamiento De Belo Horizonte Realmente Aquí está Lo que en estos años Se está aportando De agua De la mina Para atender A la demanda De la ciudad De Belo Horizonte Otro caso Que ya Estoy ya En el límite De tiempo La mina De Cobre Las Cruces En España En Sevilla En la cual Lo que se ha implementado Es un sistema De drenaje Reinyección Una serie De sondeos Para el acuífero Que está sobre el yacimiento Drenarlo Y reinyectar el agua De tal forma Que lo que se ha conseguido Con este sistema Hay Treinta y Me parece Son treinta y dos Sondeos De drenaje Alredor de la mina Y treinta y cuatro De reinyección Todo el agua Que se bombea Se reinyecta En el acuífero Para de esta manera No afectar Para nada A abastecimiento Y no afectar Tampoco para nada A los agricultores De ese área Del entorno Esta mina También utiliza Por ejemplo El abastecimiento Lo hace con las aguas Residuales De la ciudad De Sevilla Se bombean Trece kilómetros Se almacenan En un embalse Se tratan Y para atender Todos los recubrimientos Y finalmente Está también El gran desafío Ahora De la desalación De agua de mar O de la desalobración Cuando tenemos acuíferos Que tienen mala calidad De agua Para abastecimiento Para regadío Y que la minería Los puede utilizar Aquí estamos viendo Las previsiones Que se hacían En el año 2013 De cuál sería La cantidad de agua A emplear Por la minería Vemos que por ejemplo La previsión era Que en el año 2015 Se estarían desalando 1,2 metros cúbicos Por segundo Para ser utilizado En la minería Pero en la realidad Lo que eso Se ha duplicado Es decir En el año 2015 En Chile Ya lo que se está Desalando de agua Además No es el 1,2 Sino 2,3 Y lo que está ocurriendo En cada momento Es aumentar El costo De la desalación De agua de mar Ha bajado Y está bajando De una forma muy drástica España es el país Del mundo Que más plantas Desaladoras Ha implementado En el mundo Y estamos viendo Plantas que están Aportando 4.000 metros cúbicos De agua Por segundo De agua Que puede ser utilizada Para atender Esa necesidad Y esto es lo que Quería transmitir Muchas gracias Por su atención Muchísimas gracias Doctor Fernández Rubio Vamos ahora A escuchar A Joel Rivera Santiago Joel es miembro Activo De la consultora Gestión de Empresas Comunales del Perú Es presidente Fundador De la Confederación Nacional De Empresas Comunales del Perú Con sede en Lima Y PASCO Tiene una experiencia En alta gerencia De empresas comunales Con más de 5 años Con capacidad De negociación Y de causar Los conflictos Hacia un objetivo Empresarial Sostenible Antes de comenzar Este bloque De conversaciones Joel me dijo Que él estaba En el otro lado Que él estaba En las comunidades Donde la gente Sí quiere Que se haga Inversión minera Me parece Que es una Muy grata Importante oportunidad De escucharlo Joel adelante Muy bien Agradecer al ingeniero Jorge Por la invitación A tan brillante Acontecimiento Y felicitar a todos Quienes traen Valiosa información Para nosotros De verdad Es un capital Intangible Que nos llevamos A nuestros sitios A donde venimos O para dotarlo A nuestros clientes Y poder atender En el marco De la legalidad Y promoviendo Inversión Promoviendo El desarrollo Para el país Yo quiero partir De un Desde un Enfoque Muy popular Que le ha dado Bill Gates A su discurso Si naces pobre No es tu culpa Pero si mueres pobre Esa si es tu culpa Muchas veces Nuestras comunidades Nuestras comunidades Están en sitios Que realmente Tienen valiosos Valiosa riqueza Pero Ejercen La posición De obstrucción Con el objetivo Y utilizándolo Como elementos Espacios ambientales Espacios Perdón Temas ambientales Temas Infinidad de temas O del agua Podría ser Para solicitar Oportunidades Nosotros hemos traducido Algunas Algunas comunidades Hemos traducido Lo que han Lo que han pensado Y lo que la ministra Me alegró mucho Que dijo En su programa Te voy a ayudar A pescar No te voy a dar pescado Y eso es lo que Las comunidades Realmente Quieren Las comunidades Que si están Comprometidas Con el país Eso es lo que quieren Que les enseñen A pescar ¿Por qué? Porque Ya Hemos sido Parte Hemos sido Parte De un proceso De una dinámica De asistencialismo Que en poca Escala Ha contribuido A cerrar La brecha De la desigualdad Muchos conflictos En el Perú Se han dado Por temas ambientales Temas sociales De no entendimiento De poder De poder Incursionar En espacios Sagrados También Pero Pero Muchos De los temas Englobando Todos estos temas Para nosotros Como consultora Es el tema De la desigualdad Y cómo aportamos Al tema De la desigualdad Y antes De entrar Al tema También quisiera Decir que Hace rato Uno de nuestros Panelistas Mencionaba Que en mi chacra No Haga minería Estoy de acuerdo El 80% Está de acuerdo Que haga minería En el país Pero en su chacra No Yo tengo La versión De personas De personas Que dicen En mi chacra Sí ¿Cómo logro Minería? Eso no depende De ellos Depende Del suelo Que viven Yo presento El proyecto Empresa Comunal Como proyecto De desarrollo Sostenible Para las comunidades Del Perú A partir A partir De una realidad Vivida Y de una experiencia Ya hecha Desde 1977 En Puno Ya se creó La comunidad De la empresa Comunal El 8 de marzo La empresa Machacmarca En Puno Que hasta el momento Sigue estando Activo Luego se viene Se va por el centro Con la participación Del ilustre Ingeniero Jorge Merino Ha contribuido A que se forje El modelo De desarrollo En la comunidad De Rancas Donde Centro Min Perú Y la comunidad De Rancas Hacen un convenio Y a cambio de eso Les otorga Una cantidad De dinero Y la típica Que es Repartirse Ya Y nunca más Olvidarse De los terrenos Y después Cuando falta el dinero Volver al sitio A hacer qué A hacer conflicto Pero eso no ha partido Ahí lo que ha partido Es el trabajo conjunto El trabajo colectivo Y El emprendimiento Empresarial Que ahorita Esa empresa Tiene más de 26 años Y anualmente Factura más de 60 millones A la cual Me he Me he dignado En dirigir Por año y medio También hemos creado La empresa comunal De Ollón Hace 5 años Han capitalizado Han capitalizado Todas las experiencias De sus hermanos mayores Cataj Rancas Puno Y de diferentes zonas Del país Para que ellos En 5 años Ahorita tengan El nivel de gestión De seguridad De administración De finanzas Legales Del sistema De seguridad De salud En el trabajo El cumplimiento En sí El respeto A la vida Que no tienen Que envidiar A ninguna empresa Entonces Por eso digo Que yo vengo De una experiencia Ya hecha Ya vivida Bueno Ese es el temario Voy a pasarlo rápido Porque estoy Las comunidades Son instituciones Que tienen valiosos Conocimientos Y valiosos recursos Del cual a veces No son conscientes Por falta de información Y por falta de llegada También Del Estado Que les diga Yo quiero trabajar contigo Yo quiero hacer esto contigo Y promovamos Que nuestros suelos Sean los que Hagan realidad Nuestros sueños Porque las comunidades Sí tienen sueños No son personas indolentes No son personas Que no piensan Sí tienen sueños Quieren industria Quieren Pero No encuentran la forma Y cuando ven Empresa comunal Se paralizan Y dicen Eso es creo Lo que yo estoy pensando Creo Porque todavía no lo ve No lo siente Bueno Siempre han ratificado Su sentido colectivo Siempre han querido Trabajar colectivamente ¿No? ¿Por qué? Porque tener una empresa De talla internacional De talla grande De querer trabajar Con empresas mineras Para una persona Común y corriente De una comunidad Para mí Que yo también soy De una comunidad Me parece un poco Imposible Me parece un poco difícil Porque los estándares Son grandes El capital es grande Se necesita mucho capital Para empezar Y demás recursos Pero Colectivamente Ya hay una ayuda mutua El hijo del otro Es ingeniero El otro es contador Entonces Hay que unirnos Para poder Hacer El centro De Que sirva como escuela Para que Se promuevan Más Negocios Independientes Bueno Porque hay Hay conflictos en el Perú Ya lo han hablado No lo voy a hablar más Hay un tema estructural Y sistémico Que es del Estado Y de las costumbres Pero nosotros En su momento Cuando nos hemos reunido Somos más de cinco De cinco personas Que hemos trabajado En comunidades Desde adentro De las comunidades Y cómo contribuimos Si nosotros sabemos Que acá No se está discutiendo Si te doy o no mi tierra Lo que se está discutiendo Acá son oportunidades Y qué bueno Que se discutan oportunidades Porque ya sería El siguiente paso El siguiente paso Del Del primero Que es Te doy o no El espacio Para que produzcas ¿Cómo contribuimos? Ha habido Múltiples formas Que hemos analizado Pero hemos llegado A la conclusión De que La mejora De la calidad de vida Dentro de las comunidades Y sus actores Actores como políticos Líderes Etcétera Etcétera Siempre en su discurso Está Cómo mejorar La condición de vida De sus integrantes Está nuestro reporte De la Defensoría del Pueblo 60% Ligado al medio ambiente Etcétera Etcétera ¿Qué es una empresa comunal? Es una institución Formada al interior De las comunidades Para aprovechar Recursos Que Hubieran Dentro de sus territorios Para eso Hay que tener Una adecuada Zonificación Que sabemos Que en el país Hay un déficit De zonificación rural No están zonificados Nuestras zonas Por eso Hay un crecimiento Desordenado Hasta en las ciudades Y qué peor Qué se puede esperar En las zonas Altoandinas Y en las zonas De difícil acceso Este es el marco legal Se rigen Por el marco Por la ley De comunidades campesinas Y el decreto Supremo 004 Guión 92 TR Donde Reglamenta El título 7 Y el capítulo 2 De la ley De comunidades Campesinas Y amplía Su Universo El decreto Supremo 045 Llega 93 AG Si se dan cuenta Porque acá Ya está Otra Otra Depositiva Si se dan cuenta No sé cómo Volver Ya A ver Si se dan cuenta Desde el año 93 Nadie ha puesto La mirada Ahorita hay un déficit No tienen un plan Contable De empresas Comunales Porque las empresas De la ley General De sociedades Se reparten Las utilidades En marzo De todos los años En las comunidades Se reparten En diciembre Entonces Ahí hay un vacío Que el Estado No está atendiendo Por ejemplo En la ley Menciona Que los cargos Son rotativos Pero Se sabe Que los cargos Rotativos Y la mucha La mucha Rotación de personas Hacen daño A las instituciones Entonces Eso no puede Eso se tiene Que acomodar Se tiene que armar Una ley Ya que desde El 93 Ya las cosas Han cambiado Hasta el momento No hay ninguno De nuestros parlamentarios Que se digna A investigar Un mercado Un nicho frío Un nicho frío Pero que ya está Dando resultados Están contribuyendo Con el Estado Son formales Están facturando Etcétera Hay dos tipos De empresas comunales La empresa Comunal Propiamente dicha Y la empresa Multicomunal Multicomunal Cuando se une De dos a más Comunal Cuando se unen 60% De sus comuneros Para formar Una institución Empresarial Ojo Con esto Te está Generando Que Puedas Legitimizar A un A una sola Persona Como Interlocutor Porque si hubiesen Varios Todos quieren hablar Y todos tienen La razón Todos creen Que tienen razón Con esto Ya se agrupa Y se ordena La contratación Se ordena La forma Del manejo Propiamente Interno Dentro de la Comunidad Con la empresa Solamente ya Quien contrata Y quien dice Las condiciones Son La empresa Comunal Ojo Hay en muchas Regiones Que se ha desnaturalizado Este tema Empresa Comunal Por ejemplo Dice Empresa Comunal De San Marcos SAC No Tiene Nada Que ver Con Comunidad Si es SAC Ya está En la Ley General De Sociedades Y tiene Todas las Obligaciones Para que Cumpla Como una Empresa Normal Pero Acaba Acaba El tema Que Las Empresas Comunales Tienen Ventajas Comparativas A diferencia De las Empresas De General De Sociedades ¿Cuáles Son? Y También La pregunta Es ¿Por qué Se capitalizan Más rápido? Muy rápido Es porque Están exentos Al pago Del impuesto A la renta No pagan Impuesto Vehicular Porque No está Grabado En la Ley De Comunidades Campesinas Tampoco Pagan Impuesto Ni Tributos Tazas Tributos De Importación Siempre Que no Compita Con la Industria Nacional Puede Haber Muchos Comentarios En este Punto Pero Yo estoy Convencido De que Ese Punto Si permite Capitalizar A las Comunidades Y que Los beneficios Lleguen Directamente A ellos Y lo he Visto Y lo he Vivido Entonces Con esto Termino Si Ya se me Pasé un Poquito Con esto Termino Yo he visitado Con nuestra Consultora Estamos visitando Sitios Comunidades Haciéndoles Ver Que el Camino El Camino Es la Apertura A la Inversión Si se Cierran La Apertura A la Inversión Estamos Cerrando La Oportunidad De que Nuestros Hijos Tengan Un Mejor Futuro Entonces Por ejemplo Le cuento Una Anécdota La Semana Pasada Llegué A una Comunidad Donde Me Decían No Minera No Oro Perdón Contamine El Aire Contamine El Agua Contamina Todo Y No Queremos Morir Emplomados Y Todo Eso Todo Lo Que Ya Se Ha Hecho Mucha Publicidad Entonces Yo Le dije Vamos A Hacer Dos Cositas Yo No Te Voy A Hacer Nada No Te Voy A Explicar Nada Ahorita Vamos A Armar Una Pasantía De Treinta Gentes Y Los Voy A Llevar A Ollón Que En Cinco Años Cómo Ellos Han Podido Organizarse Empresarialmente Y Están Atacando Sus Problemas De Desigualdad Ellos Mismos Y Ojalá Cuando Regresemos Haguemos Una Charla Y Ahí Si Les Preguntaré Cuál Es Tu Punto De Vista Sobre La Minería Es Que Las Comunidades Tienen Otros Códigos No Se Equivoquen Las Comunidades Tienen Otros Códigos Las Y Puedo Seguir Hablando Y Hablando Y Hablando Porque Este Tema Me Apasiona Y Guerrero Muchas Gracias Y Muchas Gracias A toda La Organización Gracias Joel Muy Amable Hemos Podido Apreciar Esta Tarde Como La Minería Por Supuesto La Inversión La Inversión Minera Puede Ser Sostenible Es decir Puede Aportar No Solamente Al Desarrollo Sino Que Además Puede Garantizar Futuro Garantizar Futuro A Las Comunidades El Caso De Antamina Por Ejemplo Es Realmente Interesantísimo Yo Quería Dirigir La Primera Pregunta Al Ingeniero Chahuán ¿Cómo Se Ha Logrado Esa Empatía Entre La Minería Y La Agricultura En La Zona De San Marcos O Guarí Donde Ustedes Están Porque Si mal No Recuerdo Hicimos Hace Un Tiempo Un Reportaje Sobre Sembríos De Duraznos Alentados Precisamente Por Un Proyecto De La Propia Antamina Porque De Alguna Forma Se Ha Creado Una Dicotomía Como Si Fueran Dos Actividades Enfrentadas Cuando Son En El Mundo Civilizado Actividades Alternas Actividades Que Comparten El Agua Por Ejemplo Algo Que Ustedes Han Logrado Tratar Por Aquí Mira La Actividad Minera Y La Agrícola Son En El Perú Milenarias Tenemos Registros De La Cultura Chavín Y De Otras Que Trabajaron La Metalurgia Y Trabajaron Minas De Oro Y Trabajaron Minas De Plata O sea Son Actividades Como Lo Dijo El Ingeniero Que Tienen Y La Verdad Son En Este Momento Actividades Que Se Complementan Lo Que Estamos Haciendo Es Realmente Tomar El Elemento Agua Y En Base A Nuestra Capacidad De Poder Hacer Buenos Proyectos Diseñarlos Y Buscar Que De Alguna Manera Sostengan Un Efecto En La Mejora De La Calidad De La Persona O sea Mayores Ingresos Para Una Familia O Que De Alguna Otra Manera Las Oportunidades Para Los Hijos Como Bien Lo He Mencionado Sean Distintas Entonces Llevamos A cabo Los Proyectos La Represa Esta Que Mencionaba Huarcocura Por Ejemplo Es Una Presa Que La Poner Nuestro Dine Y Decir Oye Lo Vamos A Hacer Eso Ha Expandido O Va Expandir La La Frontera Agrícola Y Estamos No Solamente Quedando Ahí Estamos Haciendo Los Canales Con Un Acuerdo Con El Ministerio Con Gobierno Central En Ministerio Estamos Tecnificando El Riego Porque Es Importante Y Ahora El Equipo Está Trabajando En Cómo Vamos A Comercializar Esos Productos El Caso De Las Paltas En El Mismo Valle Ha Se Están Exportando Empezó Hace Algunos Años Se Está Exportando Todo A Europa Y Otros Países Entonces Ese Es Es El Mecanismo Y Creo Como Se Ha Dicho Que El Agua Es Nosotros Podemos Contribuir Feacientemente A Que El Agua Porque En Perú Pueden Haber Varias Versiones Yo Creo Que Con Ancestral De Agua Pues Ya No Van Estar Pero Va Llover Igual Entonces Nuestra Obligación Como Estado Es Ver Cómo Generamos Estos Proyectos Que Almacienen El Agua Para Las Temporadas Secas Y Así Garanticemos Que La Población Tenga Todos Los Servicios Se Ha Desarrollado Una Suerte De Mapa Para Establecer Qué Tipo De Productos Por Ejemplo Para Digamos Para Aprender De La Experiencia De Antamina Qué Tipo De Productos Son Los Productos Este Lo Que Mejor Funcionan Que Mejor Dan En La Zona Para Fortalecerlos Y Considerar Su Agroexportación O Su Propaganda En Todo El País Si Mira En Realidad Nuestra Zona Influencia La Productividad Y La Digamos Las Oportunidades Están Muy Llegadas A La Altura Y A La Presencia Hay Oportunidades Para Distintos Productos Que Realmente Tienen Un Mercado En El Exterior Y Que Si Se Hace Tecnología Se Tecnifique El Riego Y Se Les Ayudan Los Canales De Ventas Son Éxito Estamos Haciendo Un Estudio Ahora Con Naciones Unidas Porque Queremos Llevar A Cabo Realmente Se Está Investigando Cuáles Son Los Negocios Que Podemos Las Cadenas Productivas Que Podemos Desarrollar En Zonas Altoandinas A Alturas Superiores A Cuatro Mil Metros Ahí Mis Queridos Amigos El Tema Es Diferente Es 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 La Productividad Es Muy Baja Las Condiciones Climatológicas Son Muy Extremas Entonces Las Oportunidades De Desarrollo Las Hay Estamos Trabajando Por Por En Cata Que Hemos Desarrollado Proyecto De Mejora Embrionaria En Ovinos Que A Más Alturas Es Más Complicado A Precia Entiende La Comunidad La Colectividad Que Se Tratan De Empleos Indirectos Que Lo Que Resulta De Estas Inversiones Que Se Masifican O Se Diversifican A Partir De Antamina Son Empleos Indirectos Que La Minería Crea Mira Con Al Estar Tan Tecnificada Y A Utilizar Realmente La Más Alta Tecnología No Somos Un Gran Generador De Empleo De Por Si O O O O Nosotros Tenemos 3.000 Personas Y Generamos Muchísima Riqueza Entonces La Estrategia Del Modelo Nuestro Está Basada En Generar Cadenas Productivas En Donde Las Personas Sean Prácticamente Independientes De La Mina Y Con Esa Independencia Tengan Digamos En La Continuidad Del Tiempo Mejores Ingresos Y Mejore Su Calidad De Bien Entonces Están Muy Enfocados En Eso Aparte Como has Visto Casi La Mitad De Nuestra Fuerza Laboral Es Del Influencia Eso También Digamos Que Ha Generado Un Relacionamiento Importante Pero Finalmente En Una En Una Población De Influencia De 135.000 Personas Nosotros Podemos Emplear 3000 Te das Cuente Entonces Ahora Hay Oportunidades De Más Mineras Las Hay El Perú Tiene Recursos Realmente Hay Alguien Que Dice Por Ahí Que En Realidad Y Me Ha Gustado Mucho Su Exposición Doctor El Mito Del Agua Hay Otro Mito Que Dice Que Comparan Los Recursos Minerales Con El Salitre Y Con La Mal Aprovechamiento Del Salitre Y El Guano De Otra Época El Perú Tiene Recursos Mineros Prácticamente Ilimitados Y La Tecnología Ha Avanzado Tanto Que En El Futuro Vamos A Aprovechar Hasta Los Relaves Mineros Entonces Esa Riqueza Tenemos Que Aprovecharla Gracias Muchas Gracias Ingeniero Chaguanzú Respuesta Me Los Terrenos Del Perú Nosotros Tuvimos Una Experiencia Aquí En Perú Hace Unos Años En Cusco En Espinar Hay Una Mina Y Allí No hay Una Mina Hay Varias Minas Pero De Pronto Hubo Un Movimiento Antiminero Que Empezó A Hacer Evaluaciones Del Agua Y Acusaba A La Minera De Mineralizar El Agua Y Con Eso Asesinar A Los Animales De Los Campesinos De La Zona A Mí Me Gostaría Que Usted Nos Hiciera Una Breve Explicación De Cuánto El Agua De Zonas Mineralizadas El Agua También Es Mineralizada Y ¿Qué Tipos De Minerales Hay En Esas Aguas? Porque Lo Que Uno imagina Es Que Si El Agua Convive Con Los Minerales En Las Entrañas De La Tierra Naturalmente Los Comparte Pero Esto Es Algo De Lo Que No Se Habla Por Lo Menos En Nuestro País Con Lo Que No Se Rebate El Estado No Se No No Evidencia Contenidos Científicos Para Rebatir Las Oposiciones Y Terminamos Atracándonos Hay Gente Que Muere Entrega Su Vida En Una Protesta Y Porque Hay Una Desinformación Maliciosa Pero También De Una Tremenda Ignorancia Explíquenos Cómo Funciona Eso Bueno Diríamos Que El Subsuelo Aporta Al agua Sobre todo Al agua Subterránea Una Serie De Componentes Naturales Que No Son Contaminaciones Es decir Aguas Por Ejemplo Que Tienen Contenido Elevado En Arsénico Y Que Diríamos No Tiene Que Ver Con Que Hay Una Mina El Agua Que Yo Bebo En Madrid No Es potable Porque Yo Bebo De Un Sondeo Que Tiene De Arsénico Por Encima De Lo Que Sería La Norma Me Resisto A Considerar Esa Norma Porque La Población Lleva Viviendo Con Aquel Agua Toda La Vida Y Diríamos Hay Los Análisis Clínicos Médicos No Han Detectado Lo Que Se Dice Da Cáncer De Piel Para Nada Pero Bueno El Agua Tiene Esos Componentes Pero También Inclusive Muchos Componentes Son Absolutamente Necesarios Si Yo Bebo Un Agua Que Tenga Poco Fluor Yo Tengo Entonces Caries Pero Si Tengo Un Agua Que Tenga Mucho Fluor Yo Tengo Otra Enfermedad En Los Dientes Que Se Llama Fluorosis Dental O Dientes De Perro Dientes Moteado Es decir La Composición De Un Agua Yo No Eso Iría Completamente Contra Mi Salud Y Contra Mi Organismo Hay Una Serie De Componentes Que Son Componentes Necesarios Para Nuestra Propia Nutrición Lo Que No Hacen Las Empresas Suministradores De Agua Es Colocarle Componentes Minerales Pero Si Buscan Aquellas Aguas Que Tengan Un Cierto Equilibrio Luego Por Supuesto Hay Agua Y Sobre Todo La Familia De Las Aguas Ácidas Que Pueden Incorporar Muchos Sobre Todo Metales O Metaloides A Su Composición Que Puede Ser Problema Pero Si Yo Tengo Un Yacimiento Subterráneo Por Ejemplo De Pirita Y Yo Estoy Sacando Agua De Él Ese Agua No Tiene Por Que Tener Problema Tiene El Problema Cuando Se Pon En Contrato No Solamente El Agua Con La Pirita Sino Con El Oxígeno Es decir El Agua En Un Relave O El Agua En Una Escombrera O El Agua En Una Explotación A Cielo Abierto Si Yo La Saco De Los Frentes De Explotación Puede Tener Problema Si Yo Hago Lo Que Se Llama El Drenaje Preventivo En Avance Yo Hago Por Ejemplo Un Anillo En La Periferia De Sondeo De Drenaje Ese Agua La Puedo Utilizar Perfectamente Para Abastecimiento Y En Eso Es Lo Que Ha Habido Realmente Mucho Avance Tecnológico Y Repito Yo Decía Antes Y Alguien Por Un Poco Se Reía El Ser El Más Viejo De La Tribu Te Permite Haber Visto Toda Esa Serie De Realidades Como Han Evolucionando Aguas Altamente Mineralizadas Se Pueden Tratar Y Desmineralizar Si existe La palabra Completamente En una de las minas Que yo he puesto aquí Y se podría hablar De muchas otras Minas en Estados Unidos En Australia En África del Sur El agua de mina Se utiliza directamente Pero en muchas otras Lo que se hace es Plantas De Osmosis Inversa Para ese agua Convertirla En ese proyecto De la mina No proyecto Esa Realidad Mina De las cruces Todo el agua Que se bombea Pasa por Osmosis Inversa Y se reinyecta Y que ocurre Que por ejemplo Zonas donde Los agricultores Habían dejado De sacar El agua Para riego Porque estaba Salinizando Los suelos Por contenido Elevado En cloruro Y en sodio Con la reinyección De la mina Se ha mejorado Totalmente La calidad Y los agricultores Ahora están sacando Agua subterránea Porque ya no tiene No afecta Sus problemas Es decir Indirectamente Esa reinyección Ha mejorado Las condiciones Del acuífero Y repito Hay muchísimos Ejemplos Que se podrían Traer En este sentido Muchísimas gracias Señor Voy a leer Su apellido Porque no lo tengo Muy Muy bien Marcado ¿New Nuestras autoridades? Más a la mano Somos los más parecidos ¿Qué problemas Ha enfrentado ¿Qué denuncias Se han enfrentado Las empresas O el Estado Mexicano Por el tema De la informalidad De la minería Informal Y del narcotráfico? De la minería 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 Tienen esta disposición Esta mirada positiva En relación a la minería Mismo Huánuco Eso lo hicimos En el 2015 En el 2017 Hace poco Hemos hecho En Recuay Acá en Ancash Vecino del ingeniero Y nos fue muy bien O sea Yo no he encontrado Mira Hemos hecho dos cumbres Perdón Dos encuentros Y yo no he encontrado A una persona O a un comunero Que me diga Yo no quiero minería Porque me está matando Lo que ellos Lo que hemos percibido Nosotros es Yo quiero oportunidad Como el ingeniero Lo ha dicho Cuatro mil metros Una vaca Perdón Yo conozco muy bien De eso Una vaca que produzca Veinte litros de leche Es imposible Una vaca te da Tres litros Cuatro litros Es más Mis padres tienen ahí En Cerro Pasco Es imposible Cuatro mil Trescientos metros Sobre el nivel del mar Pero En Pasco Están las empresas Más exitosas Comunales Entonces Yendo a la pregunta Yo creo que en la zona central Se ha interiorizado mucho El tema de desarrollo Se ha interiorizado mucho El tema De contribuir con el país Pero tampoco No le estamos escuchando Ahí la labor del Estado De escucharle Y apoyarle Y no dejar que eso se caiga Porque si no Va a volver Al tema sindicalista Al tema De Afinarse Con un partido político Porque Yo veo Y son progres Son progresistas Estamos Yo estoy propiciando El libre mercado Yo no estoy propiciando Volver a un gobierno Dictatorial Un libre mercado Pero que también Ellos tengan la participación De acuerdo A sus capacidades En el centro Se ha interiorizado muy bien Estamos Viniendo para acá Por el norte Hemos visto Hemos visto muchas Empresas comunales Pero como le digo Han desnaturalizado El sentido comunal Son SAC Son EIRL Que no les está permitiendo Aprovechar el beneficio tributario Hemos participado también En la solución De los conflictos De las Bambas Con los amigos De las comunidades Les hemos dado Algunas orientaciones Y también Les hemos dado Algunos Les hemos apoyado A poner barba Sobre el remojo Como se dice En el sentido De que ellos Apelaban a leyes Apelaban a cosas Decretos A convenios Internacionales Pero que no han tenido Jurisprudencia O no hay una reglamentación De cómo se utiliza En el Perú Entonces Si quieres hacer eso Simple Crea tu partido Sé presidente O sé presidente Del Congreso Y cambia toda la ley Pero si no puedes Encausémonos Al cauce del río Que estamos avanzando Sí Gracias Señor Rivera Muchísimas gracias A nuestros cuatro panelistas Ha sido muy ilustrativo Realmente Este diálogo Yo quisiera invitarlos A dos cositas Primero A revisar En el app De Perumín Hay una encuesta De satisfacción Ustedes pueden evaluar Cada día Conforme van a transcurrir Estos días De conversaciones Qué les ha parecido Los paneles Qué les ha parecido Los conductores Qué les ha parecido Cómo se va a desarrollar Y los panelistas No es cierto Eso va a ser Muy muy positivo Para la organización Y para la siguiente Convención Por supuesto Y la otra cosa Es un aviso Un poquito más grato Y es que Va a haber inmediatamente En la explanada De la sala Misti Un brindis Para todos Al que Perumín Convoca Invita Inmediatamente Después de este aplauso Que ustedes Les van a regalar A nuestros panelistas Aplausos 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 Gracias.